Alapé aseguró que la visita del sumo pontífice a nuestro país puede contribuir a enfrentar el momento de polarización. El Papa viene a respaldar este punto de partida a construir la esperanza de Colombia. Alapé celebró que el Papa Francisco llegue al país en un momento en el que hay un cese al fuego con el ELN. Y eso es lo que ha venido el Papa, yo considero que es a cerrar. Hoy en medio de noticias importantes como que el ELN entra en un proceso de cese al juego, entonces lo que estamos reafirmando aquí paso a paso es que la violencia va a quedar atrás. Por su parte, el padre Francisco de Ruh señaló que el Papa Francisco no solamente llega al país para ratificar los acuerdos con las FARC, sino la paz en general. Es un espalderazo para la paz de los colombianos, que es mucho más grande que el proceso con las FARC, pero que por supuesto que lo incorpora, incorpora todos los esfuerzos hechos en este país para que la paz sea posible. De Ruh también aseguró que el mensaje del Papa no únicamente va dirigido para los católicos, sino para la población en general.